Hay muchas personas que están comenzando a abrir su negocio y cuando usted está comenzando a abrir su negocio y usted no ha tenido una asesoría en mercadeo o no ha tenido una orientación previa, una orientación amplia, una buena asesoría Hay unos pasos que quizás usted no conoce, que no ha sido orientado o no ha tenido una escuela no ha pasado por un curso de marketing, no ha tomado un curso de administración de empresas y hay muchas cosas que usted desconoce Y una de las cosas es la planificación Y en la planificación hay muchas vertientes y todo conlleva planificación Ustedes saben que la semana tiene 7 días Y que el mes tiene 4 semanas En base a eso nos planificamos tengamos o no un negocio Si usted tiene un negocio del tipo que sea En este caso, supongamos que nuestro negocio es de repostería Que es mi área Vamos a suponer que es cualquier semana Yo le he creado aquí un ejemplo Y tengo aquí una tablita Que usted puede tomar un papel, ¿verdad? O una hoja en su calendario o en su agenda Y entonces, vamos a programar una semana Ustedes saben que siempre hay un día de la semana Que usted cierra su negocio Que todos los negocios lo hacen Hay un día que no abren O la mayoría lo hacen Porque hay negocios que abren todos los días Hay algunos que hay algunos días que cierran Perdón Y ese día, pues descansan Como el negocio no está abierto Pues entonces, obviamente No llegan clientes No se toman órdenes Los clientes llaman Nadie responde, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ese día? Si usted está en la casa O si usted trabaja desde la casa, ¿verdad? Pues ese día O Si planificamos la semana Ese día Nos podemos dedicar O Planificamos la semana Y Podemos crear O le vamos a dar prioridad ¿Verdad? A crear O a Actualizar Nuestra página web A ordenar Nuestras Nuevas tarjetas De presentación A organizar Nuestro cuarto De trabajo A ordenar Online ¿Verdad? A través de la computadora Delantales nuevos A comprar Delantales nuevos A llevar Nuestras chaquetas De chef A laundry Para que nos las pongan Bonitas ¿Verdad? A limpiar Nuestro archivo Lo que trabajamos En oficinas O tenemos Nuestra oficina En nuestra reportería ¿Verdad? O en nuestra casa Sabemos lo que es un archivo Donde ponemos Los files Así como estos ¿Verdad? Los cartapacios Así como estos De este tipo También Que son los más comunes Y ponemos Las facturas De los clientes Y todo este tipo De cosas Las recetas Los organizamos Botamos Los papeles viejos Las cuentas Por pagar También las organizamos De esa forma Pues todas Estas tareas Sacamos Un día a la semana Y ese día Donde no trabajamos Es perfecto Así Que es una forma De usted Organizarse Y ese día a la semana Usted lo puede destinar A ese trabajo Y Si usted Tiene muchos empleados Quizá Puede también Uno de esos empleados Delegar Ese tipo de tareas Si usted tiene pocos Pues entonces Usted lo puede hacer En el día En que su tienda Está cerrada O el día en que usted Decidió ¿Verdad? Que va a hacer Esas tareas Porque también Usted puede destinar Un día A esas tareas Donde el negocio Está Lo que decimos Más flojito Es una idea Que usted puede desarrollar Cuando usted Planifica Así que por eso Es importante La planificación Y Esta idea De Que la pueden hacer Así En un En un papel aparte Pero también Pueden tomar Como les dije ahorita Una página De su agenda Que muchas agendas Tienen Espacio Con sus horas Y entonces Usted puede escribir Allí A que hora Voy a hacer Tal tarea Porque para eso Está determinada La agenda De esa forma Para eso Es el diseño Así que yo espero Que este consejito ¿Verdad? De esta forma De trabajo Le sea beneficiosa Para su negocio Y si usted no tiene negocio Pues lo pueda llevar Al plano casero Así que mucha abundancia En su negocio Mucha prosperidad Y vamos siempre Hacia adelante Así que gracias Por su atención Y vamos a continuar Y vamos a continuar